Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. Mi co-host haciendo su debut de Lucha Libre Online de Bayamón para el mundo, Alianis Madero, 18 años, la segunda integrante más joven en el equipo. Y nuestro invitado especial directamente de Puerto Rico, el más querido, la más bella, la diva eterna y el que nos pone las sonrisas en el rostro, Puyi la bella, Puyi la máquina, Puyi el entertainer, Puyi el más completo llega aquí a Lucha Libre Online y me rompe el corazón verte de esta manera. Primero que todo, el saludo cordial. ¿Cómo te encuentras, Puyi? Saludos, saludos a todo el mundo. Me encuentro bien. Saludos a todas las fanáticas que están viendo. Saludos a los que no son fanáticos, pero de alguna manera están viendo aquí también. Nada, me encuentro bien. A pesar de todo, me encuentro bien, que es lo importante. Gracias a Dios. Alianis va a hacer la primera pregunta. Alianis. Hablando un poco sobre tu lesión, Puyi, ¿cómo fue que ocurrió? Mira, mi lesión ocurrió en un evento a beneficio de mi gran amiga, compañera luchística Génesis. Yo estaba luchando, yo era pareja de Alfredo Menier, Verso el cuervo, que ahora es el cuervo y Riviero. Ellos tienen un finish que está bien brutal, como pueden ver. Aquí me van a operar el martes también. Donde Riviero me da una patada en la cara, brincado, y Cuervo hace un swipe con sus pies. Al cuervo hacer el swipe con sus pies. La punta de mis pies corrió en el ring. Y al yo caer con mi peso en el ring, ahí fue que se hizo la partida. Disculpa la expresión. Y ahí es donde pasa la lesión, donde yo siento en el medio ring. Riviero me cuenta una, dos y tres. Estoy en shock, obviamente. Riviero me dio una patada donde también me partieron los verbes. No sé si lo pueden apreciar. Sí, se partió. Ahí. Y cuando yo caigo, yo como que quedo en carrera. Y desperté y le digo al árbitro, Willow, el tobillo. Y Willow me dice, ok, hacer a X. Ahí en el paramédico. Y ellos me están moviendo, ¿dónde te duele? Pero realmente, el calentón. Yo decía, sí, es un poquito más para el lado, pero, pero bueno, no era, no era una, no era una doblajita de tobillo, ni nada de eso. Era un hueso roto. No hay otra expresión que anda para el carajo. que tú entras a ayudar a una amiga que te necesita, al igual que el resto de los compañeros y compañeras ayudaron. Lamentablemente sales con una lesión. Vimos las fotos en el hospital, siempre maquillado, bonito, de buen humor, siempre con la sonrisa en el rostro, aún con un hueso roto. Tú estabas con una sonrisa en el rostro y dándole las gracias. A la afición por haberse presentado ese día. ¿Por qué motivo el público fue lo más importante para ti? Porque tú tienes un, tu tobillo está desbaratado. Eso tiene que dolerte en una escala de unas 10, un mil, pero tú estás con el maquillaje, con una sonrisa en el rostro y diciéndole gracias a tu público. ¿Por qué? Mira, realmente yo estoy más con la sonrisa, porque yo me bajé del ring, demostrándole al público, que a mí me quiere, que estoy al nivel de cuerpo, que estoy al nivel de riniero, que yo no vengo aquí a hacer chiste, que yo no vengo aquí a payasear, que yo vengo aquí a luchar y a darme con los que son, ¿me entiendes? Y por eso es que me fui feliz, a pesar de que me pasó esto, y todavía estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque demostré al público, a la gerencia de Latinoamérica, o a cualquier compañía de Puerto Rico, que yo estoy en el nivel de los grandes ya, que no estoy para abrir ni show ni nada, estoy para demostrar que vengo a luchar, que vengo a pelear, y que vengo a dar un buen espectáculo. Y por eso me fui tan contento, pasándome lo que me está pasando. Y es la hora que estoy bien contento todavía, porque lo vi todo, y fue una lucha buenísima, de verdad. Una lucha buena. Elianis tiene la segunda pregunta. ¿Los doctores te brindaron algún tiempo estimado para regresar al cuadrilátero? Ayer fui para el dermatólogo. Me van a poner unas plaquitas y unas cosas. Esperemos. Él me dijo unos meses. Él me dijo, ah, de seis meses, más o menos. Pero yo personalmente me voy a tomar un poquito más de tiempo porque yo quiero, y ya empecé, ya empecé a bajar de peso, porque obviamente ahora sí tengo que bajar de peso. Me voy a tomar un poquito más de tiempo, yo soy bien estricto en mis cosas personales. Y yo quiero coger terapia. Recuerda que ese pie no lo puedo mover. Entonces, cuando ya me quiten el yeso, que ya esté ready, que el doctor me diga, mira, ya está sano. Voy a ir a coger terapia, a fortalecer ese pie. So, que más o menos ya estoy de una niña olla. O sea que ya se podría decir que Puyi va a perder el resto del 2022 y parte del 2023. Tú estabas en todo tu hype. El talento más caliente en Puerto Rico. Salía con sus globos, salía con su picardía, y no había, desde el que tenía un año hasta el que tenía 100, hombre, mujer, no binario, todo el mundo amaba a Puyi. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu estado mental en estos momentos? Tiene, porque tú eres un guerrero. Tú eres alguien que si te caes siempre te levanta, siempre mantienes esa fe inquebrantable, siempre te mantienes trabajando. ¿Cómo está tu estado mental ahora mismo? Porque sé que eres una persona bien positiva, pero coño, seis a nueve meses prácticamente, que es lo que más o menos podría tomar esta cabrón. Pues mira, realmente, esos seis a nueve meses, lo bueno mío es que yo tengo diversidad de talentos, ¿me entiendes? Yo soy animador, payaso, y equis y cosas. Y yo entiendo que obviamente voy a seguir liendo los shows para que las fanaticadas pues no me olviden. Si la gerencia me necesita para algo, voy a estar. Pero me voy a enfocar más en mis proyectos ahora, ahora mismo, pues. Como pudieron ver, pues ahora sí fui a Entertainment, tengo un festival en Caguas, el 19 de octubre. Perdón, el 19, el 22 de octubre. Y con todo y eso, con tu silla de ruedas, voy a animarle el festival. Positivo. Y lo importante es eso, ¿me entiendes? Me voy a dedicar ahora más a mis proyectos que a lo mejor la lucha libre, que amo tanto, me pararon. Y no tanto, no me pararon a mal, es que me pararon porque yo quería, porque me encanta la lucha libre, y amo mi deporte. Y me voy a dedicar a esos proyectos, a enfocarme, a poner mi mente en esos proyectos, para no ver mi inútil, que estoy tirando a una cama, o equis de cosas. Y por eso mismo es que, puedo decir que, mentalmente, pues, sí me afecta como ayer. Ayer yo estaba viendo las fotos, de Puyi y la Bella, viendo las luchas, y lloraba, ¿entiendes? Y me salían las lágrimas. Pero a la vez pensé y dije, hay un propósito. Hay un propósito, y ese propósito va a ser el día, que yo salga por las cortinas a luchar, cuando la gente diga, ¡Yeah! ¡Por Dios! Y nada, estamos en eso, y créeme, créeme, que cuando vuelva, vuelvo sumamente diferente. Vamos a esperar un nuevo Puyi. Antes de irnos, ¿qué mensaje podrías darle, a toda esa afición, que te envía mensajes, de apoyo, de respaldo, de cariño, en un momento tan difícil, como en el que te encuentras, a tu familia, que no se ha despegado de tu lado, a tus amigos, a tus amigas, a todo el mundo, que no, no se ha despegado, de Puyi, de su estado de salud, ¿qué mensaje le tienes, para todo el mundo, que te está respaldando? Guau, mira, este mensaje, antes de todo, es para mi familia, gracias a mi familia personal, por no dejarme, mi mamá, ha hablado en la milla extra, como siempre, también quiero darle las gracias, a las familias, de Latinoamérica, Riddling Entertainment, sumamente contentos, yo no, yo no comprendía, cómo nosotros, los talentos, nos ayudamos, nos ayudamos, ahora mismo, esto hacía ruedas, me lo dio un talento, del caberino, pues la regaló, todos los días, me llama, está bien, necesita algo, guau, decir que la familia, de Latinoamérica, Riddling Entertainment, le estoy bien agradecido, J.C. Jax, J.C. Jax, está todo el día, escribiéndome, llamándome, ¿qué hace? está aburrido, dime, ¿qué es la que hay? J.C. Jax, un hermano, que me dio la lucha libre, y lo digo, con el taco en la boca, papito Dios, no se confundió, con darme un hermano, como J.C. Jax, esto es bien pendiente, y todo, y me lo ha demostrado, a lo mejor no, no con dinero, y sin nada, pero, llamándome, y está bien, esto, lo otro, papi, ¿qué tienes que hacer? Necesitas que baje de Ponce, y eso, eso vale un montón, y nada, a todas las ramas y cada, que me respalda, que siempre está ahí, que los mensajes son inmensos, y siempre están comentando, papi, tú puedes, no te preocupes, le doy gracias a todo, le doy gracias a todo, ¿verdad? Y nada, yo, yo voy a salir de esta, esto no es para siempre, también quiero darle las gracias, a Lucha Libre Online, por, por, por esto, por darme, ¿verdad? esta exclusividad, los amo mucho. Te amamos también, Puy, toda tu afición, todos tus compañeros de Camerino, mi compañera, estamos aquí para ti, te agradezco enormemente, que hayas sacado de tu tiempo, y a tu familia también, por prestarte un ratito, porque sé que estabas compartiendo con ellos, así que, eternamente agradecido, de parte de Elianis Madero, Michael Morales Torres, y el equipo de Lucha Libre Online, deseándote una pronta recuperación, y esperamos tenerte de regreso en los cuadriláteros, haciendo lo que amas, la última vez que te vimos en persona, te vimos con Guille, después te vimos con la lucha de tag team, toda tu carrera va, va subiendo, va hacia arriba, y eso no va, la lesión no va a frenar eso, una vez tú regreses, vas para arriba, y poco a poco, sé que, ese título mundial, vas a llegar ahí, vas a llegar ahí, y sé que así va con él. Mira, lo que se está preguntando, ¿cuándo me operas? Me operan el martes, este martes 16, este, nada, vamos con Dios, como que todavía esta es mi primera vez, estoy un poco nervioso, y este martes, nada, voy a ir positivo, voy a ir como todo un campeón a esa operación, y salir victorioso. Y muy importante, sigan a Puggy la Bella, o a Puggy Entertainment, en todas sus redes sociales, ya están aquí abajo, no tienen que ir a ninguna parte, están aquí abajo, hagan clic en el enlace, y síganlo directamente. Puggy, Puggy Wrestling, en Facebook, y Puggy Ray Abogant Entertainment, en Instagram. También. Ah, en Twitter, Puggy la Bella, Sí, porque yo como que, yo te he visto en Twitter, no sé si fue mi imaginación. Sí, sí, sí. Así que sigan a Puggy, en todas sus redes sociales, vamos a llevarnos esto, Puggy, gracias por tu tiempo, nos despedimos, a Elianis Madero, Puggy la Bella, y Michael Morales Torres, para Lucha Libro Online, la marca número uno, de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. Cuídense mucho. Gracias.